Ah, FIFA 16, un amor culposo sin dudas. A partir de este juego fue que conocí a muchos equipos modestos buscando hacer modos carreras competitivos, como el Newport County, el Morecam o el famoso Notts County en Inglaterra, intentando subirlos desde cuarta división a la premia. O equipos como el Limerick en la liga irlandesa, uno de los peores equipos de esa liga y es mucho decir ya que como si fuera poca cosa era la peor liga del juego, con diferencia. Incluso a lo largo de los años seguí jugando con ese equipo cada tanto, lo cual me llevó a querer investigar un poco más sobre él y por qué no intentar conseguir una camiseta, pero situándonos precisamente a fines del 2019 o principios del 2020, me encontraba con que el equipo no figuraba ni en la liga ni en la edición del FIFA 20. Y dije, ok, supongo que habrá descendido, no es algo que me sorprenda mucho. Pero solo encontraba noticias sobre su academia juvenil y jugadoras revelación que salieron del club hacía poco tiempo y la rompían en otros equipos. Ni siquiera la vieja y confiable Wikipedia estaba actualizada como para saber qué era lo que estaba pasando. Incluso intenté contactarme con las redes sociales del club y con gente de ahí, no solo dentro del club, sino de otros clubes e incluso gente de la ciudad, que no tenía nada que ver. Pero no obtuve respuestas. Después de un tiempo perdí el interés y hasta luego de varios meses un hincha de otro club irlandés me contestó, no recuerdo muy bien cómo era, pero era algo sí como, están en la mierda. Por lo cual me decidí a buscar nueva información si es que la había. Y vaya, que la había. El Limerick Football Club fue un club de fútbol asociado con sede en Limerick, Irlanda, que supo jugar muchísimos años en la primera división y que actualmente solo tiene equipos que compiten en la Liga Juvenil Nacional de Irlanda para menores de edad. Es decir, un club que funciona solo con categorías inferiores. El primer Limerick Football Club fue fundado en 1937 y ha tenido muchos cambios de nombre y refundaciones a lo largo de su historia, aunque ya hablaremos sobre ello. A pesar de que siempre compitió en la primera división e incluso consiguió un par de subcampeonatos, no fue hasta la década del 50 que el Limerick consiguió su primer título nacional cuando ganó la League of Irland Shield en 1953, el que fue el antiguo tercer torneo más importante del país, y la Dublin City Cup, antigua copa de la capital, en la temporada 1958-59. Y aunque estos eran torneos no oficiales y pocos relevantes en esa época, serían la base de su corta pero gran historia de aquellos años. Al año siguiente, Limerick logró su primer campeonato de la Liga de Irlanda en la temporada 1959-1960, con un proyecto que propuso la junta directiva, en donde se decidió que querían desarrollar un equipo totalmente local, lo cual terminaría siendo un éxito inmediato entre el personal, los jugadores y los fanáticos. Así fue como se volverían muy populares en el país, ya que también ayudó a aprovechar este éxito para que otros clubes logren introducir un gran número de talentosos jugadores locales al fútbol de la Liga de Irlanda. Es decir, que Limerick fue el precursor de la creación y desarrollo de las academias juveniles en el país. 11 años después, luego de perder las finales de 1965 y 1966 ante el Jamrock Roberts, consiguió ganar la Copa Faye por primera vez, la cual es la Copa de Irlanda, en 1971 y lograba así su segundo título profesional. En 1977 cambió por primera vez su nombre a Limerick City y, como si fuese algo común, nuevamente una década después, conseguiría su segundo título de liga en la temporada 79-80, empezando su época más gloriosa, ya que ganaría nuevamente la Copa Faye en 1982, ganó la League of Irland Shield, torneo revivido de manera oficial, y la Monster Senior Cup en su primera edición, torneo que consiguió 13 veces en su historia y es el tercer máximo ganador de este. Y si hablamos de su mejor época con todos estos títulos, tenemos que hablar, obviamente, de sus participaciones en Europa. Limerick apareció en competiciones europeas en 6 ocasiones en toda su historia. En 12 partidos anotó 7 goles y, si bien el club nunca ganó ningún partido europeo, empató dos veces, lo cual, para la época y para el club, era todo un logro. Compitió por primera vez en 1960 en la Copa de Europa contra el John Boys de Suiza por la repesca, donde sufrió su derrota global más dura. Un 0-5 en casa y de visitante un significativo 4-2. Jugó la primera ronda de la Recopa en 1965 ante el CSK Sofía de Bulgaria, perdiendo 1-2 en casa y 0-2 de visita. Y volvería a jugar la primera ronda de este torneo en la temporada 71-72, donde tuvo su primer gran rival, como lo era el Torino-Italia, en donde lograría un sorprendente 0-1 en contra dentro de su casa, aunque en la vuelta en Italia fue 4-0. Entrando en su mejor época, como se dijo anteriormente, el partido europeo más famoso fue el partido en casa contra el Real Madrid en la Copa de Europa de 1980. Debido a preocupaciones sobre el control de multitudes tanto en The Market Field, su estadio, como en Tomont Park, el estadio de la ciudad, el partido se jugó en Lansdowne Roat, en Dublín, la capital. Aunque se esperaba una multitud de hasta 30.000 espectadores, los aficionados al fútbol de Dublín se mantuvieron alejados en masa por miedo de disturbios y solo 6.500 personas vieron a un equipo de Limerick, dirigido por Eoin Hutt, quien venía de jugar y entrenar al famoso Portsmouth de Inglaterra, casi vencer a los aristócratas del fútbol europeo. Se dice que fue un partido más que raro, varias decisiones arbitrales controvertidas, incluido un gol anulado y un dudoso penal, fueron en contra del Limerick y cayeron derrotados sorprendentemente solo por 2-1. Dez Kennedy marcó los dos goles en la eliminatoria, ese gol en casa y el otro en la derrota en España por 5-1, frente a una multitud de más de 60.000 espectadores en Madrid. Y como si esto no hubiese sido sorprendente para la época, hay que destacar sus dos últimas participaciones en Europa, en donde en la temporada 81-82, por la primera ronda de la Copa de la UEFA, se enfrentó al Southampton inglés, cayendo por 0-3 en casa y consiguiendo un histórico empate a 1 en Inglaterra. Y en la temporada siguiente, en la 82-83, por entrar en la Recopa de Europa empataría en casa 1-1 ante el AZ Almark de Países Bajos y perdería en la vuelta de visitante por 1-0, quedando a las puertas de poder pasar de fase por primera vez en su historia. Antes de seguir, si el video te está gustando te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. Pero no todo sería color de rosas para el club, ya que luego de esta participación los asuntos y relaciones internas en el club comenzaron a deteriorarse, y el comienzo de la temporada 83-84 vio la acción legal de la Corte Suprema por una batalla por la propiedad del club. Es más, el fútbol en la ciudad fue suspendido durante 8 semanas a la espera de una decisión, que fue a favor de Pat Grace, quien tenía la franquicia irlandesa de Kentucky Freight Chickens. Grace fue el que cambió el nombre del club a Limerick City en ese periodo, mudó al equipo de estadio y también cambió los colores de azul y blanco a amarillo y verde, algo que obviamente no le gustó a nadie, fue la gota que arriba el sol vaso, y se presentaba como un claro anuncio sobre el futuro declive en la suerte del club. La temporada 85-86 vio a la liga irlandesa dividida en dos divisiones por primera vez, la First Division, la segunda división, y la Premier Division, con Limerick en esta última. El único trofeo ganado durante este siguiente periodo bajo la nueva dirigencia fue la Manchester Cup en 1988, y luego de que Pat Grace renunciara en septiembre del 89, el club cambió su nombre de nuevo a Limerick Football Club, y los colores volvieron a ser azul y blanco. Pero a pesar de recuperar su identidad, Limerick descendió por primera vez en la temporada 90-91, y a pesar de estar plagado de problemas financieros y de tener que recurrir y apostar nuevamente a un equipo juvenil, se las valió para, a pesar de no ascender en los siguientes años, ganar dos copas de la liga y otra Manchester Cup. Desde el 2006, el campeonato fue organizado por los clubes participantes bajo la supervisión de la Federación Irlandesa en una única primera división profesional. La puesta en marcha de este nuevo escenario coincidió con el estallido de la crisis financiera irlandesa, por lo que hubo entidades a las que les costó adaptarse, renunciaron al sistema profesional o, incluso, desaparecieron. Debido a esto, la liga aprobó las licencias para que los equipos puedan participar con sus franquicias, como sucede en la MLS de los Estados Unidos. La necesidad de una nueva franquicia de la liga de Irlanda de una ciudad importante como Limerick se hizo evidente por primera vez en diciembre de 2006, cuando la Junta de Apelación de Licencia de Clubes de la Federación Irlandesa rechazó la apelación del Limerick Football Club ante todo pronóstico debido a su inestabilidad económica a lo largo de los años y su inhabilitación por parte de la UEFA para que jueguen partidos internacionales en la temporada siguiente de 2007 en caso de clasificar, ya que este era un requisito fundamental para entrar en la liga. En enero de 2007, la federación confirmó la apelación para uno de los aspirantes de la ciudad de Limerick a la liga, uno de los cuales se identificó como Soccer Limerick, un consorcio que pretendía representar todo el espectro del fútbol de la ciudad. Y a partir de esto se utilizaría el club de Limerick Football Club como la unión de todos los clubes y sociedades de la comunidad para poder entrar en la liga irlandesa bajo el seudónimo de Limerick 37, esto debido al año de fundación del club original, ya que no se podía participar legalmente con el nombre anterior. Sí, es algo realmente complicado y enroscado, pero espero que se haya entendido. Y así fue como volvió al fútbol profesional irlandés, lo cual se podría decir que los tomó por sorpresa ya que esta sociedad para cuando comenzó la temporada solamente firmó 11 jugadores para el primer partido y no tenían un estadio definido en el cual jugar, ya que el Markets Field, su estadio original, había sido desafiliado del club ya que técnicamente no existía más como el Limerick Football Club. Era utilizado por la comunidad como estadio de rugby y principalmente para carreras de galgos. Bueno, en fin, después de esto y para sorpresa de nadie, el formato de liga única dejó de tener atractivo y se volvió a tener segunda división en 2009, año donde el club volvió a rebautizarse otra vez como Limerick Football Club, con otro cambio de propietarios, nuevos problemas económicos y si buscamos cosas positivas pues nuevos objetivos entre comillas, ya que al menos buscaban estabilizar las finanzas del club y construir vínculos comunitarios sólidos, como programas de clubes comunitarios y programas de desarrollo juvenil. Sí, algo que hicieron siempre, pero ahora con la creación de una academia juvenil que funcionaba por fuera del club, ya que era una academia bajo supervisión de la ciudad y la comunidad, pero que usaba la identidad del club sorprendentemente. Algo de no creer y más con lo que serían los años siguientes. El equipo fue básicamente un ascensor ya que casi campeona la temporada 2010, descendió en 2012 y ese mismo año volvió a ascender como campeón, peleó el descenso en 2014, casi clasifica competiciones europeas en 2015, volvió a descender en 2016 y volvió a ascender campeón en 2017. Por favor que alguien deje tranquilo este club, al menos dos años van a matar a alguien de un infarto. Pero lamentablemente lo peor estaba por venir. En diciembre de 2019, Limerick Football Club estuvo al borde de la extinción después de que el proceso de examen para tratar de mantener a flote su empresa comercial como marca terminó sin éxito. El club tenía deudas de aproximadamente 500.000 libras y no recibió una licencia de la liga irlandesa para la temporada 2020. En cambio, otra nueva entidad llamada Limerick United sí recibió una licencia de primera división de esta liga en enero de 2020, para que el club pueda seguir participando y no desaparezca o tuviera que descender y arrancar desde cero en categorías inferiores. Sin embargo, se vieron obligados a cambiar finalmente el nombre a Trade United antes de que comenzara la temporada, ya que Limerick Football Club como entidad, sea cual sea el nombre del club, ya había sido liquidado legalmente. En febrero de 2020, el Trade United retiró sorpresivamente las solicitudes para unirse a las estructuras de categorías juveniles de la liga irlandesa y finalmente entró en la primera división en la temporada 2021. Lo sorprendente, el Limerick Football Club a pesar de todo esto sigue existiendo, ya que la academia juvenil de la ciudad sigue utilizando no solo su nombre, sino también su escudo, sus colores y su estadio. Hoy en día funcionan como aquello que se propusieron desde sus inicios y siempre intentaron hacer, potenciar jugadores juveniles para mejorar el nivel de su liga y de su país, dejando por lo alto a su comunidad y a su ciudad. Espero que este video les haya gustado, los invito a suscribirse ya que la mayor parte de las personas que ven mis videos no lo han hecho y a compartirlo para que les llegue a más personas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto.